¿Qué pienso sobre las iglesias, la religión y el Papa? Por ejemplo, varias cosas. Lo que me han enseñado, lo que me han mostrado los seres de luz, primero es que literalmente, como dijo mi ley, el Papa es el representante del maligno aquí en la tierra y van a salir pruebas y evidencias. De hecho ya han habido muchas. Obviamente las personas con mente cerrada han decidido pues no creerlas, pero la verdad está allá afuera. Pero este año va a ser mucho más lo que va a salir y se va a revelar, porque es un año de justicia y de verdad. Si ustedes no lo saben, las gárgolas que están en las iglesias son entidades demoníacas de alto rango y esto me lo revelaron los seres de luz directamente. También quiero decirles de que la Biblia fue manipulada, no todo lo que esté escrito ahí es de Dios. Cogieron verdad y cogieron mentira, pero va a haber justicia y repercusiones para todos aquellos que engañan y que están conscientes de ese engaño. Porque no digo que todos los pastores o los religiosos lo hagan con conciencia y maldad sabiendo de que están errados. No, son por así decirlo personas que creen y que aman a Dios, pero tristemente han sido engañados y engañan a otros ciegos guiando a otros ciegos. La Biblia hay que leerla con discernimiento y pidiéndole a Dios sabiduría para saber lo que viene de él y lo que no viene de él. Esta es mi experiencia y es mi creencia muy personal, es mi opinión. Yo respeto la de todos, pero quiero compartirles porque algunas personitas me han preguntado. Yo estuve al principio, hace muchos años atrás, cuando llegué a los Estados Unidos yendo a una iglesia. La iglesia era una iglesia cristiana y recuerdo que yo estaba en un culto donde estaban orando, las personas se caían, daban gritos, lloraban, bailaban. Y yo tenía los ojos cerrados que estaba orando y recuerdo que Dios me dice mi fuerte, esto es un circo. Pero literal, escuché la voz de Dios tan fuerte que me retumbó adentro. Al punto que abrí los ojos y cuando yo abrí los ojos es como si me hubieran quitado un velo, porque anteriormente yo veía eso normal. Pero cuando yo abro mis ojos yo empiezo a ver realidades que estaban ahí delante y que siempre estuvieron y yo no me percataba. No era consciente de ello. Y después me reveló ese mismo día, por la noche, en un sueño, Dios, los seres de luz me hablan muchísimo en los sueños, de que cuando un pastor o un religioso tiene, digamos, 10.000 seguidores, son 10.000 esclavos que tiene esa persona para él. ¿Y saben por qué? Porque ellos les enseñan a las personas de que primero somos ovejas. Según ellos la Biblia dice, según la Biblia, que somos ovejas, que estamos perdidos y que necesitamos de la dirección de ellos, de los pastores, por eso se llaman pastores, para llevarnos por el camino correcto. Empecemos por esa parte. No somos ovejas, las ovejas son animales que no tienen conciencia, que no saben qué hacer, que se pueden tirar por un acantilado sin pensarlo dos veces porque no tienen noción de nada. Sin embargo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos dioses aquí en la tierra. Dios se manifiesta a través de nosotros. Obviamente, Él es el creador, el Dios supremo, pero nosotros somos parte de esa fuente divina. Somos gotas del océano. Y una gota del océano no deja de ser parte del océano simplemente porque ya no está en Él. Sigue siendo el océano, pero en un fragmento más pequeño. Eso es lo que nosotros somos. Y Dios está en todo, en cada cosa, en cada lugar. Y la verdad está también dentro de nosotros. No necesitamos a nadie que venga a decirnos lo que está bien y lo que está mal, porque para eso está la conciencia del Espíritu Santo. Para eso está el que tú sabes de que lo que estás haciendo es erróneo. El que otras personas decidan ignorar esa conciencia, decidan ignorar la voz de su propia alma, que es Dios hablando a través de ella, ya eso es otra cosa. Y de eso se encargará Dios con el karma y la justicia divina que siempre llega. Pero la verdad siempre está ahí, dentro de ti, dentro de mí. Dios vive en ti, vive en mí. Y en todas las cosas, en estas flores, en los animales, en las rocas, en todo, en absolutamente todo, la existencia está presente. La energía de Dios está presente. Entonces, al más bellas, confiemos más en nosotros mismos. Dejemos de buscar respuestas afuera, porque todas fueron escritas en nuestro propio corazón. Te invito a suscribirte a darle un like y a compartir este video. Y que sepas de que Dios siempre revela la verdad. Si no es de una manera, es de otra. Solo tienes que estar despierto y abrir tu mente. La mente es un paracaídas. Solo funciona si se abre. Si te mantienes cerrado a tus creencias limitantes, nunca podrás ver la verdad aunque la tengas delante. Mucha luz y bendiciones. Que despertemos todos. Somos luz, amor y conciencia. Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!